¡Ve a este domingo en Telepaís! Tenemos cinco herramientas de aplicación de liderazgo responsable. Porque yo no voy a comprar a nadie, ni voy a dar dinero en sobrecito, ni voy a dar funda del plan social. Conoceremos de cerca la propuesta política y social del candidato a diputado José Laluz. Junta Central Electoral inicia entrega de boletas educativas. Continúan las actividades políticas de Danilo Medina en diversos puntos del país. Y asesinatos, agresiones y amenazas a periodistas dominicanos preocupan a miembros de la CIP. Telepaís con Rosendo Tavares y Nayib Chaede. Domingos 10 de la noche por el Canal 25.